Se realiza en el marco del programa NEXOS, que es una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Y como su nombre lo indica, es la articulación, el programa implica la articulación entre la universidad con las escuelas secundarias, o sea, una articulación entre los dos niveles, secundario y universitario. Y en ese marco se presenta un subprograma que tiene tres líneas de trabajo. Una vinculada a la información y a la comunicación de nuestra propuesta educativa en el medio y la región. Una segunda línea que es el trabajo con vocaciones tempranas a través de talleres para estudiantes secundarios y también talleres para la formación de profesores de la escuela secundaria que se estén desempeñando en campos curriculares que tengan que ver o que se vinculen con la preparación para la vida y el trabajo. Y la tercera línea que está referida a la producción de materiales didácticos digitalizados sobre conceptos claves de las disciplinas básicas que constituyen los primeros años de nuestras carreras.